¿Qué es lo más importante que se llevan otros tres puntos más y están arriba en la secundaria? Sí, manteniendo la misma fisiología de juego que había dicho el maestro Dalilesio en torneo, creo que mantuvimos la misma tónica que el Santos, así que lo importante es que se ganó el clásico, que para la afición es tan importante y ni hablar para nosotros. Habías comentado que la cancha iba a ser difícil, pero bueno, sí, ahí se mostró que el juego aéreo tuvo que ser la solución. Sí, la cancha estaba complicada, pero bueno, hay que darle tiempo a que se acomode. Nosotros, yo lo dije antes de jugar el partido, no tiene que ser excusa. Si el partido se da para que sea de pelota parada, luchado, aéreo, hay que ganarlo igual, de todas maneras. Obviamente que el equipo prefiere jugar y que una cancha esté bien para poder demostrar las cualidades de este equipo, pero lo importante es que se jugó y yo creo que el primer equipo fue excepcional. Ya sabes a lo que viene, es el puerto, has conocido a la afición de Veracruz. Espectacular, la verdad me llamó mucho la atención que este el estadio está lleno, así que esperemos poder brindarle de este tipo de alegría para que cada vez haya más hincha jarocho, como se llaman ustedes, y poder darle un montón de alegría. Gracias, Caipú. ¡Ale, verdad!